Muchas gracias, señor Díaz. Efectivamente, habrá que poner todo el empeño posible en combatir lo que usted ha llamado el chamanismo y la antiilustración. Mucho empeño. Decía, usted dice, se combate con la ilustración, con la ilustración, con la ilustración. Decía Kant, el filósofo, que la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. No caigamos en el error de volver a tiempos oscuros. Las vacunas salvan vidas. La vacuna de la gripe salva vidas. La vacuna del COVID salvará vidas. Será una vacuna eficaz y será una vacuna segura cuando la ministremos. Y ahí creo que debemos estar todos unidos en lanzar un mensaje claro, claro, claro y nítido a la ciudadanía. No caigamos en tiempos oscuros que, efectivamente, se superaron. Y, efectivamente, en ese sentido, por la importancia que tiene, usted sabe que la última acción coordinada en salud pública que adoptamos conjuntamente las comunidades autónomas y el Gobierno fue justamente crear un grupo de trabajo de vacuna COVID-19. Están todas las comunidades autónomas representadas. Están, evidentemente, los expertos del ministerio. Están sociedades científicas. Están asociaciones de bioética para, a todos puntos, elevar una propuesta de vacunación y de una campaña también de comunicación a la sociedad para el COVID-19. Esto se está trabajando intensamente y, evidentemente, también tener un registro de personas vacunadas por el COVID-19. Los criterios tienen que ser, efectivamente, los mismos y esto está recogido en los documentos a los que antes me he referido. Los mismos criterios para evaluar el riesgo y el mismo panel conjunto de opciones de respuesta que habrá que aplicar en función de la situación de cada territorio. Y, efectivamente, una pandemia es una enfermedad, una epidemia que afecta a todos, a todo el mundo y también a todo el territorio de nuestro país. Y, por tanto, ninguna comunidad autónoma ni ningún municipio ni ningún barrio queda al margen de lo que ocurra en nuestro contexto territorial, como Estado que somos, como nación que somos, ni tampoco en el contexto europeo. Entonces, así, por tanto, exige una acción coordinada hacia adentro de nuestro país y hacia afuera con nuestros socios europeos y con los organismos internacionales, en concreto la Organización Mundial de la Salud, con quienes estamos en permanente contacto. Ayer, sin ir más lejos, tuvimos una videoconferencia con el equipo técnico del Ministerio y los representantes de la OMS en Europa. Me ha hecho usted, como siempre que tenemos ocasión de debatir, acostumbro a hacer, y yo se lo agradezco, tres o cuatro observaciones que voy a tomar en consideración y voy a responder en cuanto a alguna información en materia de donación de sangre y plasma. Efectivamente, esto se ha visto afectado por la situación del COVID-19, también en materia de salud mental y gracias por el reconocimiento que ha hecho, algunas medidas que se han adoptado en ese sentido. Pero ayer mismo yo tuve ocasión de reunirme con la Asociación de Enfermos de Parkinson y también nos trasladaron cómo les ha afectado a este colectivo, importante colectivo de personas con esta enfermedad, la situación del COVID-19. Por tanto, hay todo un conjunto de afectaciones, llamémoslo indirectas, del COVID-19 a las que tenemos que empezar a hacer frente conjuntamente a las comunidades autónomas y al Gobierno de España. Tomo nota de las observaciones y las propuestas que usted me ha hecho en ese sentido. Y le quiero agradecer muy especialmente dos cosas. En primer lugar, la referencia que ha hecho usted al estudio de la seoprevalencia. Efectivamente, España es yo creo que el único país que ha hecho un estudio de seoprevalencia con tres oleadas, por tanto, dinámico, que ha permitido medir de una forma precisa con datos a nivel de provincia la evolución de la enfermedad en todo nuestro país. Un estudio de seoprevalencia que se va a haber completado con tres oleadas más. La próxima está prevista que se inicie, creo que es a mediados de noviembre, adaptada al proceso de vacunación de la gripe. Por tanto, conjuntamente con las comunidades autónomas hemos decidido hacerlo, creo que es el 16 de noviembre que va a empezar el proceso de administración a este colectivo de más de 60.000 personas que se han prestado a seguir con este estudio, cosa que yo creo que debemos agradecerles. Y va a tener una quinta y una sexta oleada en los meses de febrero y mayo, que es el horizonte temporal que preemos de duración de la pandemia todavía. Por tanto, es verdad que ahí se hizo un esfuerzo muy importante. Yo creo que hemos de reflexionar por qué salió bien este estudio y es porque lo hicimos en colaboración y lo planificamos en colaboración con las comunidades autónomas y ha sido efectivamente una referencia científica mundial. Y le quiero aclarar agradeciéndole su ofrecimiento de ayuda. Es necesaria la ayuda de todos, de su grupo y de todos los grupos. Y, por tanto, se la agradezco de corazón. Y ya sabe usted que la tomo en consideración y también estoy yo a su disposición para lo que usted necesite. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro.